Gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetar Azul Porque juntos cosechamos con trabajo y hermandad Hola, ¿qué tal? Les saluda Julio Naranjo, bienvenidos a Copetar Azul Hoy, el programa donde siempre le llevamos todas las noticias e informaciones de nuestra cooperativa Vamos a iniciar con información relacionada a enfermedades que se pueden desarrollar por la alta intensidad de las lluvias Y es algo que hemos presentado durante las últimas semanas Una de las enfermedades que siempre se pueden desarrollar en las diferentes plantaciones es la conocida como ojo de gallo Tuvimos una entrevista especial con uno de nuestros ingenieros para conversar, abordar este tema Y en caso de que alguna plantación, alguna planta de café ya esté presentando síntomas de ojo gallo ¿Cómo usted puede atenderla? Vamos adelante con esta entrevista que grabamos con el ingeniero Paul Cascán Continuamos en Copetar Azul hoy Gracias por la sintonía que nos brindan todas las semanas en este programa donde le llevamos la información más relevante de nuestra cooperativa Recordarles que este programa se puede transmitir también por las redes sociales y en los 88.3 FM de Radio Cultural Los Santos Entonces, esa es otra vía para que usted se informe sobre las noticias más relevantes de la cooperativa En este momento me acompaña el ingeniero Paul Cascante para hablar sobre un tema de actualidad Y que pues en algunas ocasiones también genera preocupación Es el tema de las precipitaciones que se están presentando en gran cantidad aquí en la zona de Los Santos Y también a nivel nacional Y con eso pues también se puede dar el desarrollo de algunas enfermedades en las plantaciones Por eso queremos informarles a ustedes sobre los cuidados que deben de tener precisamente con este tema de las lluvias Que podría desarrollar pues también algunos patógenos en las plantaciones Así que Paul, pues buenas, un placer que siempre nos acompaña aquí en Copetar Azul hoy Para hablar de este tema de las precipitaciones Paul, a nivel general creo que estamos presenciando pues gran cantidad de lluvia En las últimas semanas pues hemos observado muchas, muchas precipitaciones Y con esto pues se pueden desarrollar también algunas enfermedades Que queremos que usted también controle en sus fincas con las diferentes recomendaciones Así que un placer que nuevamente nos acompañe ¿Qué podemos hablar del tema de precipitaciones en este momento? Bueno, buenas, el placer es mío Julio de estar acá nuevamente compartiendo un poquito de información con los productores El tema de lluvias es importante debido también a la topografía que nosotros podemos tener Aparte del tema de enfermedades podemos asociar muchas deficiencias, muchas incidencias Por parte de que no estamos realizando correctamente formas de conservación de suelos por ejemplo Que me van a mí a realizar un lixiviado o un lavado de nutrientes Y de ahí yo voy a ver una mayor incidencia de ciertas enfermedades en nuestros cafetales En los últimos meses bueno hemos tenido gran, gran precipitaciones en poco tiempo Esa lluvia muy concentrada lo cual satura muchísimo los suelos Y vamos a tener la afectación también en otros efectos más físicos Como derrumbes, barrancos, pérdidas de plantación de unidades productivas como las plantas Pero es algo a lo cual nosotros realmente casi que podemos estar relativamente acostumbrados Tomando en cuenta de que los meses con mayor precipitación son los meses muy cercanos a cosecha Por ejemplo como octubre y eso nos ha dificultado nosotros ahorita Estar viendo en épocas tempranas del año incidencia de varias enfermedades Específicamente dos tipos en los cuales vamos a profundizar un poquito más Lo que pues si no cabe la menor duda Paul es que la temporada lluviosa se ha comportado muy distinta A lo que fue el año anterior en estos primeros meses del año Pues es realmente considerable la cantidad de agua que ha caído Si, tuvimos un periodo de transición, una época de transición de verano e invierno muy rápida Generalmente se extiende un poquito más Entonces va lloviendo un día fuerte, dos, tres días no Y ahí va más o menos el periodo de transición Pero este año entró de manera muy marcada Una vez que empezó a llover, empezó a llover prácticamente casi todos los días Y ahí es donde estamos viendo los efectos de saturación de suelos Y aparición de enfermedades como lo que estamos viendo ahorita Paul, ahora pues entremos en el detalle de las enfermedades Con el tema de precipitaciones, pues que enfermedades se pueden desarrollar en las plantaciones Donde hay que prestar especial cuidado Ok, bueno, principalmente una de las enfermedades que más puede conocer la gente es el ojo gallo Digamos, el micenacitricolor que es su nombre científico realmente del patógeno que causa la enfermedad Esto nosotros estamos viendo ahorita bastantes focos de aparición de la enfermedad Sobre todo en lugares donde están muy sombríos Lugares que están contrario al sol, por ejemplo Y obviamente donde hay cafetales muy cerrados con mucha alta densidad Y aún no se ha hecho un control químico O se hizo un control químico previo muy temprano Entonces por ahí estamos viendo la aparición de este ojo gallo La principal problemática o gallo es que me afecta todo el tejido de la planta Afecta tanto hoja, quema de bandola, quema de eje principal de la planta Quema del fruto y cadía del fruto y hoja Entonces ahí yo voy a estar perdiendo la cosecha Y voy a estar perdiendo también la formación, arquitectura y follaje de la planta para la siguiente cosecha Prácticamente donde hay mucho daño, un daño muy significativo La planta hay que cortarla, entonces ya estaría no retrasando un año de la cosecha Si no dos o tres Paul, en este caso el ojo gallo pues como se va pasando entre las plantas Es el tema de agua el único determinante O que efectos también dentro de la finca pueden influir para el desarrollo de esta enfermedad Bueno, el ojo gallo dentro de su clasificación es un parásito no obligado O sea, lo que quiere decir que él no necesita que la planta esté viva para sobrevivir Como por ejemplo si lo hace la roya El ojo gallo en la lesión, en la quema de la lesión de la lámina foliar que nosotros vemos Ahí tira como unos alfilercitos que tienen una cabecita que eso se llama coremio Ese es lo que va causando la infección en las demás plantas y en las demás hojas En el eje principal Y ese coremio tiene la característica de poder sobrevivir hasta tres años Dentro de la materia orgánica o en el suelo Esperando condiciones adecuadas como las que tenemos ahorita De alta precipitación, nubosidad, alta humedad relativa Para hacer su daño También el ciclo reproductivo del ojo gallo son un par de semanas Básicamente es un ciclo muy rápido A diferencia también de la roya que pueden ser cuatro o seis semanas El ojo gallo son dos semanas Inclusive a veces hasta once o doce días teniendo las condiciones adecuadas Entonces yo voy a empezar a ver un pequeño foco dentro de un lote Y si voy a los quince días ya yo voy a ver una O sea que el hongo caminó o se extendió mucho por ese lote en donde empezó la incidencia Entonces es una de las principales problemáticas que tiene este hongo en ataque de café Paul, en el momento que se identifica el ojo de gallo En algún lote o si pues ya se extendió prácticamente por algún área considerable ¿Cuál sería la recomendación? ¿Se puede frenar esa infección de la plantación? O como usted lo comentaba Ya en situaciones extremas La recomendación es cortar la planta Entonces ¿Cuál sería la recomendación? Por lo menos en este momento Ahí hay un dato importante que es el tema de nosotros Tal vez llevar un registro dentro de nuestra finca O al menos tener un panorama de lo que año a año nos ha venido sucediendo Porque casi siempre los lotes que les ha dado el gallo Son los mismos lotes que año a año tienen la infección Entonces ya poder uno tener un área determinada Donde tengo que hacer siempre un control previo o preventivo al ataque de este hongo Sin embargo si ya yo tengo ataque del hongo Lo principal que uno puede estar realizando es el control químico Que es lo más efectivo y es lo más rápido Mezclando un ingrediente activo como ciproconazol Un fungicida, un triazol que generalmente se usa para arroya Esto porque es uno de los que aguanta mayores rangos de pH de utilización Y mezclarlo con otro fungicida específico para parar la germinación de esa cabecita que les mencioné anteriormente O ese coremio que es la unidad infectiva Con un ingrediente activo como lo puede ser la valiamicina Por ahí tenemos productos diciendo nombres comerciales Para que la gente lo pueda conocer o asociar bien Por ejemplo el sepex o el valiamicin Que son los que inhiben que esa cabecita vuelva a seguir infectando de más tejido Entonces la mezcla de esos dos productos O también nosotros hemos hecho bastantes pruebas ya Usando ingrediente activo, cloraz, que se usa para control de antragnosis también En control de ojo gallo y nos da un control bastante eficiente Entonces esas son mezclas que nosotros podemos realizar Ojalá con el elemento como el calcio, con un óxido de calcio Porque la lesióncita, esa quema de la hoja es muy ácida Entonces un óxido de calcio me puede a mí neutralizar un poquito la acidez de esa lesión Y que los fungicidas que yo esté aplicando me actúen de una mejor manera Paul, en el momento que se hace esta aplicación O estas recomendaciones técnicas ¿En qué momento ya podemos ver un resultado de lo que es Pues los diferentes insumos que se utilizan? Y en caso de que no hagan efecto Pues cómo nos podemos dar cuenta? Ok, bueno, básicamente dependiendo de la mezcla que yo realice Si yo realizo ciproconazol más valiamicin, valiamicina Yo puedo tener un efecto un poco más lento Porque la valiamicina lo que me va a hacer a mí es que la enfermedad no me siga creciendo Y el ciproconazol es el que me va a estar secando la lesión Entonces cercano a eso yo puedo verlo dentro de 15 y 22 días Su efecto en que ya los gallos va a estar muertos Porque en las mismas lesiones no voy a estar viendo ese cuerpo fructífero Ese alfilercito seguir creciendo Si yo mezclo un ejemplo ciproconazol con pocloraz Ya a los 15 días yo tengo que ver el efecto La hoja me va a quedar a mí como que yo le estuviera metiendo Como agarrarla con unos balines por ejemplo Entonces va a estar la lámina foliar completa Verde, fotosintéticamente activa Y donde está la lesión vamos a ver un hueco Porque el pocloraz me va a secar la lesión junto con el ciproconazol Y la hoja y la planta me va a seguir manteniendo la hoja Y quería preguntarle también Paul Si hay un corte o un lote que ya tiene ojo de gallo ¿Esto si va a repercutir ya en lo que es la próxima cosecha? ¿O hay alguna forma de disminuir ese efecto? Básicamente digamos un corte muy afectado Yo tengo que hacer el control químico para poder parar completamente la enfermedad Y no solamente dedicar la aplicación hacia el área foliar de la planta Sino también tengo que aplicar al suelo Donde están las hojas, donde está el residuo del inóculo de los gallos Porque recordemos que eso puede durar hasta 3 años ahí esperando otras condiciones Y me va a afectar claramente cosecha Porque si es un lote ya muy afectado Yo lo más rápido que puedo hacer para recuperar ese lote Este va a ser podar En las plantaciones muy afectadas Si la planta todavía uno la ve como que no se secó completamente Igual va a durar un año recuperando tejido Y posteriormente va a durar otro año para llegar a la producción Entonces al final mejor tenemos una poda Que va a ser más vigorosa y me va a durar 5 o 6 años produciendo Paul, nos enfocamos en este primer punto En lo que es ojo de gallo Pero ¿Qué otras enfermedades también se pueden desarrollar Producto de las grandes precipitaciones que se presentan en la zona? Bueno, ahora es muy común poder ver afectaciones Por ejemplo de bacterias específicamente Santomonas y Pseudomonas son las bacterias Que afectan más rápidamente el café La gente aquí no está muy acostumbrada A combatir bacterias por ejemplo Y conforme tengamos este cambio climático De mayores precipitaciones en un tiempo más reducido O más concentrado Vamos a ver cada vez más afectación de eso Eso siempre ha existido pero nunca se le ha dado la importancia adecuada La bacteria, si ya los gallos son un problema La bacteria es un problema más fuerte Porque el ciclo de reproducción de la bacteria son 2-3 horas Versus, verdad, 11-12 días de los gallos Versus 42-60 días de la roya Entonces ahí nosotros apenas empecemos a ver caída de hojas Hojas con las nervaduras centrales y laterales amarillas Por ejemplo, puntos negros pequeños dentro de las hojas Eso es un ataque común de bacteria Y la caída de hojas va a ser muy rápida Entonces en 15 días prácticamente yo puedo tener Un docel de suelo cubierto de hojas caídas por efecto bacteria Y eso meramente por acumulación de humedad en el suelo Y se da un efecto también de anoxia radicular O sea, como que la raíz se ahoga No puede seguir respirando ni traslocando Entonces vemos ese efecto ¿Cómo se podría controlar? Porque al final son circunstancias naturales También el tema de lluvias Entonces, Paul, creo que el control debe ser desde acá Desde la tierra Sí, exactamente Lo primero, obviamente, es empezar con un diagnóstico De lo que tengo en la finca Si tengo lotes completos afectados por bacteria O es un parchecito O es uno de los 5, 6, 7 lotes Por ejemplo, que yo pueda tener Entonces solo ese lote va a meritar una aplicación Específicamente para bacteria La bacteria se puede opacar su efecto Por ejemplo, usando cobres pentehidratados Dentro de la aplicación normal para roya O para contraantragnosis que nosotros realizamos No hay ninguna variedad resistente a bacteria Entonces, si yo hago aplicaciones en contraantragnosis Bueno, trato de meter algo también Que me vaya a ayudar para el ataque de la bacteria Por ahí, cobres pentehidratados Puedo usar fosfitos de cobre también O fosfitos de potasio Que me van a ir traslocando En todos los haces vasculares de la planta Y me va a ir quitando como esa babilla Que da la bacteria Que no permite la traslocación de nutrientes Y también hay productos específicos Para control de bacteria A base de terramicinas Que es básicamente lo que nosotros también usamos Para echarnos en alguna cortada Que no haya infección O igual tengo alguna bacteria Que me esté quemando la piel Es exactamente el mismo ingrediente activo Que yo puedo estar mezclando junto con fungicidas Para hacer una aplicación de amplio espectro Y reducir obviamente la afectación de hongos Como de bacterias Paul, ya que usted mencionaba el tema de variedades No sé si hay variedades más fuertes A este tipo de enfermedades Por si alguna persona quisiera Ahora que también se hace Reziembra en los cafetales Y se quiere tomar en cuenta Todos estos efectos Que también por la naturaleza Se deben controlar ¿Habría alguna variación? ¿Hay algunas calidades de café Que son más resistentes quizás? Sí, realmente Para tolerantes o resistentes a bacteria Aún no se ha determinado Ninguna variedad Digamos que pueda tener esa característica Hablando de bacterias foliares Que son las que causan caída, follaje En el tema de ojo gallo Una variedad que no tiene resistencia Pero que sí es un poquito más tolerante Que las demás al tema de ojo gallo Por ejemplo, es el San Isidro 48 Que esa es una de las características Que se le ha visto a ese material Y por el contrario Tenemos también variedades muy susceptibles A ojo gallo Como lo son las líneas de catimores Que ni siquiera son una variedad ¿Verdad? Estamos hablando del T5175 El mismo Costa Rica 95 Que sí es una variedad O lo que proviene de las líneas Del T8662 Por ejemplo Que son catimores que están en la calle Esos sí son muy susceptibles A ataques de ojo gallo Sobre todo en zonas altas En zonas de alta precipitación En zonas de alta humedad Prácticamente vamos a tener Siempre afectación de eso Y para lo que la gente De ahí radica la importancia De la escogencia de una variedad Desde el momento de la siembra Porque es muchísimo más barato Y más fácil combatir roya Que combatir ojo gallo Y ni que para qué decir bacteria ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para ojo gallo Entonces yo tendría que sumarle El tema de fertilización complementaria Fuliar Más el triazol para la roya Más el fungicida para antriagnosis Más el fungicida para ojo gallo Que generalmente no está muy barato Entonces ya son aplicaciones Que se me van haciendo a mí Sumamente caras Y que tengo que estar haciendo Más constantemente Porque el ciclo del hongo Es mucho más corto Entonces eso es importante En la hora de escoger la variedad De uno poder establecer Un manejo futuro ¿Verdad? Entonces eso es bien importante Paul ya para finalizar ¿Qué consejos a nivel general Se pueden tomar en cuenta Con este tema de las precipitaciones? Si la plantación está normal Yo creo que pues no está de más Tener el cuidado Y también conocer muy bien Lo que se presenta en la finca Para en su momento Hacer un control de vida Sí, bueno Primero que todo Y no por nada Los productores de hace muchos años Lo realizaban Que es realizar buenas prácticas culturales De conservación de suelos De un adecuado manejo de sombra Que permita buena entrada de aire Buena entrada de luz Y que permita a la planta Tener un espacio adecuado Manejar bien las densidades de siembra Establecer sistemas de poda Por ejemplo Eliminar focos de enfermedad Que haya Escogencia de la variedad Y sobre todo Trabajar de manera preventiva De acuerdo al registro De infectación de enfermedades Que pueda tener yo en la finca Eso es de suma importancia Y por último Paul Siempre recordarles Que en el centro de apoyo Al productor Se tienen expertos Que le pueden pues También dar los consejos necesarios Las aplicaciones Que usted necesita en su finca Para combatir No solo este tipo de enfermedades Sino también para Otros trabajos Que se realizan En los cultivos Entonces Siempre importante Darles esa recomendación Y ese servicio Que brinda la cooperativa Así es Siempre estamos a la disposición Para cualquier Consulta Recomendación Que los productores de café requieran Tanto asociados Como no asociados Y también Para otros cultivos Tenemos la formación adecuada Para poderlo realizar Entonces siempre vamos a estar Ahí a la hora Continuando con el tema De las precipitaciones Hay muchas plantaciones Que se encuentran En zonas quebradas De acá De la zona de Los Santos Nosotros queremos Que usted conozca Cómo puede hacer Un manejo Adecuado De los desagües Y de la siembra En general Para que el agua Pues filtre De forma correcta Y esto pues Ayude a la productividad De los cafetales En esta nueva entrevista Pues tenemos detalles Con otro de nuestros ingenieros Quien nos da consejos Importantes Para que usted Aplique En los cafetales Estimados productores Al iniciar la lluvia Se nos ven en mente Algunas de las prácticas Que son más importantes De tomar en cuenta Preventivamente Antes de empezar A lamentar Una desgracia En una finca Lógicamente Me estoy refiriendo Al manejo De aguas Al manejo De agua Llovida Al manejo De agua De descorrentía El cual nos puede Generar problemas Muy serios En nuestras fincas Hay que Iniciar Con el adecuado Limpia De desagües Primarios Secundarios Y terciarios Que están Alrededor De todas las fincas Para que el agua Pueda fluir Libremente Sin ningún Atascamiento Sin ningún estorbo Hay que recordar Que el agua Fluye Automáticamente Dentro de la finca Ella va a brincar Cualquier barrera Que tenga Dentro de la misma Causándonos O desviándose En lugares Donde la finca No está en capacidad De recibirla Entonces hemos visto Algunos desprendimientos Fuertes en finca Los cuales son causados Por mal manejo De aguas Entonces la invitación Aquí Señores productores Es a que dediquemos El tiempo adecuado Y constantemente Durante todo el año Al encauzar Las aguas Debidamente En la finca Y aparte de eso Aparte de El limpiar Los canales Primarios Secundarios Y terciarios Que hay en cada una De sus fincas El comprometerse A establecer Algunas prácticas Importantes Dentro de su finca Para proteger El suelo Que es el recurso Más importante Que tenemos En este momento Dentro de esas prácticas Propuestas Para cuidar Nuestro recurso Más preciado El cual es el suelo Está el manejo De sombra El manejo de sombra Que es importante Y actúa Como un paraguas O como un Disminuidor De la velocidad De la velocidad Del agua Hay que recordar Que el agua Viene a cientos De metros De arriba De nosotros Y viene a gran velocidad Entonces ahí Donde nos está causando Un problema De desgaste Por erosión Entonces Aparte de cubrir Nuestros cafetales Con sombra Está en manejar Algunas prácticas Importantes Las cuales Es disminuir El uso de herbicida Es muy bonito Ver un cafetal limpio Pero hay que ver El efecto Tan dañino Que se causa Al limpiar Constantemente Y totalmente Nuestros cafetales Podemos utilizar Frecuentemente Técnicas como Chapia O recorta Manual de malezas Podemos establecer Lo que son Barreras vivas Como las que tenemos Aquí alrededor De caminos Y en los cuales Podemos cubrir Nuestros canales Para evitar La erosión Podemos manejar Las siembras A contorno Que son tan importantísimas Dentro de nuestro Sistema productivo Tratando de sembrar Siempre Nuestro cafecito Bajo curvas De nivel Podemos manejar Canales De escorrentía Podemos manejar Gavetas Podemos manejar Gran cantidad De prácticas Que nos van a ayudar A disminuir La velocidad Del agua Hay que recordar Que el agua Fluye libremente Entonces Cuando nosotros Le hacemos Algunas prácticas Para disminuir El proceso De velocidad Que tiene Dentro De nuestros Cafetales El daño El daño Causado Por la misma Va a ser Cada día Menor Entonces Hay que Preocuparse Por mantener Nuestros suelos Cubiertos Cubiertos Con material Verde Para que la Velocidad Del agua Disminuya Y así Evitar Con esto El daño De erosión Que tanto daño Nos ha causado A través De los años Aquí a los Cafetaleros De la zona De los santos Hay que recordar Que nuestros suelos Son de alta Pendiente Entonces El único Que puede Proteger El suelo A futuro Es usted Señor Productor Entonces Ahí estamos A la orden En Copetaleros Para tratar Y apoyarlo En este tipo De actividades Búsquenos Y estaremos Deseosos De servirle Esperando Que estos consejos Sean de su utilidad Recordarles Que en el centro Del apoyo Al productor Usted también puede Tener Todas las Recomendaciones Técnicas Por parte De nuestros Expertos Hacemos Una Primera Pausa Comercial Y regresamos Con más Información Aquí en Copetaleros Hoy Hay quienes Dicen Que el café De altura Es el origen De la buena Bebida Y es cierto Pero lo que Realmente Nos hace Diferentes Está en Nuestra Fórmula Cuando sumamos Gente humilde Con gran Corazón Trabajando Con pasión Hacia un Mejor Futuro En nuestras Montañas Se cosechan Los sueños E ilusiones De nuestra Gente Somos Reconocidos Mundialmente Por la calidad De nuestro Café Y la calidez Que nos Caracteriza En los Santos El café Nos une Compartimos El sabor Del orgullo Porque Tras cada Taza Hay mucho más Hay historias Y sueños Que dan sustento Al corazón De quien lo cosecha Lo produce Y lo degusta El valor De los santos Está en su Gente Compartimos El orgullo De ser De los santos Y para usted ¿Qué significa Ser de los santos? Yo soy De los santos ¿Quiénes somos? El entorno Donde el clima El suelo Y la altura Dan las características Que hacen especial Al café Tarrasú El productor Asociado Que busca Garantizar la calidad Del grano Con sostenibilidad Tiene respeto Por la naturaleza Y siente Una relación paternal Con la mata Que le da sustento La mata De café Con su blancura En la florea Y el rojo O amarillo Intenso Cuando llega A la cosecha El recolector Proveniente De otras tierras Que recibe Un buen trato Del productor Retribución Justa Albergue Y protección A su familia La planta De beneficiado Con buenas prácticas Ambientales Trazabilidad E inocuidad Donde se vela Por la calidad El colaborador De la cooperativa Que se esfuerza Día a día Con vocación De servicio Que impulsa La innovación Y la mejora Continua La organización La organización Que busca El bienestar De los asociados Colaboradores Clientes Y población En general Que funciona Bajo principios Democráticos Y realiza Una rendición De cuentas Ante sus públicos Interesados La familia Que busca Mejorar Su calidad De vida Bajo el alero Protector De la cooperativa La comunidad De los santos Beneficiada Por las acciones De responsabilidad Social De la cooperativa Y que crece Junto a ella Somos Coopetarrasú Gracias por la sintonía Que nos brindan Todas las semanas Aquí en Coopetarrasú Hoy Entramos con El bloque Informativo La semana anterior Se realizaron Las asambleas Regionales Del ICAFE Para elegir Tanto el representante A la junta directiva Del ICAFE Como a los delegados Que estarán participando En el Congreso Nacional Cafetalero Queremos agradecer A todos los que participaron De esta fiesta Democrática A todo el sector Productor Y en la siguiente nota Les vamos a comentar Todos los resultados Y los detalles De quienes Fueron electos Y quienes estarán Representando Al sector Cafetalero Acá de la zona De los santos Ante el ICAFE El ICAFE Brindó esta semana Los resultados De las asambleas regionales Del sector Productor En esta fiesta electoral Cientos de productores De la zona De los santos Asistieron a las urnas Para elegir Los representantes Ante la junta directiva Del ICAFE Así como los delegados Para el Congreso Nacional Cafetalero Finalmente contamos Con los resultados Del proceso electoral Celebrado El recién pasado viernes Por parte del sector Productor Cafetalero Nacional Quisiera agradecer Muchísimo A los productores Y productores De Café De Costa Rica Que hicieron fila Esperaron Y finalmente Emitieron su voto Participando De este proceso Democrático Que nos engrandece Y nos distingue De verdad Muchísimas gracias Porque de este proceso Hemos alcanzado Un resultado De elección directa Por primera vez Ustedes han decidido Quienes serán Los representantes Por parte del sector Productor Ante la junta directiva Y ante el Congreso Nacional Cafetalero Como representante Para la junta directiva Para los santos Fue electo Fernando Naranjo Retana Quien se venía desempeñando En el cargo Desde hace cuatro años Como delegados Por la región De los santos Resultaron elegidas Las siguientes personas Carlos Guillermo Ureña Cindy Murillo Carlos Abarca Leandro Blanco Jacqueline Mora Jayner Monge Jaime Solís Leonel Fallas Rosanidia Mora Juan Bosco Valverde Eliezer Ureña Armando Blanco Francisco Mora Manuel Cordero Michael Calderón Y Maynor Jiménez Así como Cinco suplentes Me honro en indicar Que en el valle En la región de los santos Ha quedado electo Para la junta directiva Don Fernando Naranjo Retana Para el valle central Occidental Don Tomás Gutiérrez Rojas Para la región electoral De Pérez Celidón Ha quedado Don Pedro López Amador Para la región electoral Del valle central Ha sido designado Don Guillermo Trejo Soto Para Cotobrús Don Armando Navarro Valverde Para Turrialba Don Joaquín Lizano González Y para la zona norte Don Luis Alejandro García Villalobos A todos ellos Les damos la más cordial Bienvenida Y esperamos Que el paso Por esta institución Que nos hace grandes Sea enriquecedor Para todos Agradecemos a todos La participación En estas votaciones Y esperamos Y esperamos Que muchas de las iniciativas Que ayudan A la caficultura nacional Lleguen a estos órganos Y directrices Del ICAFE Les recordamos Que también Por la participación En estas votaciones Usted ha quedado Participando En los diferentes sorteos Y les vamos a decir Los ganadores Como ganadores De órdenes de compra De 50 mil colones Quedaron Ana Isabel Ureña Hidalgo Jorge Migdio Ureña Zúñiga Wilber Gilberto Vadilla Ureña Javier Alfredo Umaña Monge María Auxiliadora Valverte Abarca Víctor Manuel Cruz Moreno Mayra Alejandra Solano Gutiérrez Lorena de Los Ángeles Navarro José Andrés Mora Mora Alfredo William Garro Giovanni Martín Romero Miguel Eduardo Asofeifa Como ganadores De un paquete De Ecofértil Resultó Carmen Lidia Hidalgo Adrián Alfredo Vadilla Elías Antonio Segura Y Edwin Virgilio Gamboa Mientras que El ganador De una orden de compra De 300 mil colones Fue Marcos De la Trinidad Navarro A todos los ganadores Los invitamos A acercarse A las instalaciones De Cope Dota O Cope Tarrasú Para que usted haga El reclamo De su premio Y en general Agradecemos a todos Por su participación En estas asambleas Regionales Del ICAFE Continuamos Con este bloque Informativo Y queremos Darle detalles También sobre Una nota Relacionada Con la salud Porque un último Estudio Que se desarrolló A nivel internacional Señala Los beneficios Que tiene El consumo De café Para ayudar A los riñones Entonces Vamos a conocer La información Y que es lo que dice Este nuevo análisis Que habla De las bondades De los beneficios Que tiene Tomar una O dos tazas De café Los riñones Son dos órganos Cada uno Con un tamaño Similar al de un puño Que se encuentran A la mitad De la espalda Justo debajo De las costillas Según Un último estudio Científico Si usted quiere Mantenerlos En buena condición O al menos Prevenir Alguna lesión Renal aguda Tomar una O dos tazas De café Al día Podrían ayudarle En el análisis Publicado En Kidney International Reports Y realizado Por investigadores De Johns Hopkins Medicine Los investigadores Evaluaron datos De más de 14 mil Personas Provenientes De encuestas Sobre enfermedades Cardiovasculares En cuatro comunidades De Estados Unidos Reclutados Entre 1987 Y 1989 Con una edad Promedio De 54 años Se encuestó A los participantes Siete veces Durante un periodo De 24 años En cuanto al número De tazas de café De 8 onzas O 237 mililitros Que consumían Por día Durante el periodo De la encuesta Se registraron Casi 1.700 casos De lesión renal Aguda Tras tener en cuenta Las características Demográficas El estado Socioeconómico Las influencias Del estilo de vida Y los factores Dietéticos Los autores Concluyeron Que hubo 15% Menos de riesgo En lesión renal Aguda Entre las participantes Que consumieron Cualquier cantidad De café En comparación Con los que no Lo hicieron Las mayores Reducciones Se observaron En el grupo Que bebía De 2 a 3 tazas Al día Un riesgo Entre el 22 Y el 23% Menor Al ajustar Comorbilidades Adicionales Como la presión Arterial Índice de masa Corporal Estado De la diabetes Uso de medicamentos Antidepresivos Y función renal Las personas Que bebían café Aún tenían Un riesgo 11% menor De desarrollar Esta enfermedad En comparación Con las que no Lo tenían Bueno Queremos Seguir incentivando Lo que es el consumo Del café Aquí tenemos Café de calidad Y no cabe La menor duda Que usted Durante las mañanas Durante la tarde Disfruta De su tacita De café Y con nuestros Nuevos estudios Pues también Resaltando Lo que son Las diferentes bondades Vamos a hacer Una nueva pausa comercial Y regresamos Con más información Aquí en Copetarrasúas La vida sigue Los tiempos cambian Las modas se transforman Las competencias Desafían la conformidad El planeta gira El tiempo avanza Y Copetarrasú También lo hace Se adapta A las necesidades Cambiantes En el mundo del café Se moderniza Investiga Planifica Diseña Vence obstáculos No se detiene Nuestra esencia Es un motivo De orgullo Que se construye Desde hace Más de 60 años Una cooperativa Moderna Fresca Única Representativa Nuestra Queremos seguir Siendo líderes Contar historias Llegar a nuevos mercados Transmitir recuerdos Tenemos pasión Por lo que hacemos Amor por el café Por el trabajo Por la familia Por lo nuestro Copetarrasú Solidaria Y sostenible Quienes somos El entorno Donde el clima El suelo Y la altura Dan las características Que hacen especial Al café Tarrasú El productor Asociado Que busca Garantizar La calidad Del grano Con sostenibilidad Tiene respeto Por la naturaleza Y siente Una relación Paternal Con la mata Que le da sustento La mata De café Con su blancura En la florea Y el rojo O amarillo intenso Cuando llega A la cosecha El reconector Proveniente De otras tierras Que recibe Un buen trato Del productor Retribución justa Albergue Y protección A su familia La planta De beneficiado Con buenas prácticas Ambientales Trazabilidad E inocuidad Donde se vela Por la calidad El colaborador De la cooperativa Que se esfuerza Día a día Con vocación De servicio Que impulsa La innovación Y la mejora Continua La organización Que busca El bienestar De los asociados Colaboradores Clientes Y población En general Que funciona Bajo principios Democráticos Y realiza Una rendición De cuentas Ante sus públicos Interesados La familia Que busca Mejorar su calidad De vida Bajo el alero Protector De la cooperativa La comunidad De los santos Beneficiada Por las acciones De responsabilidad Social De la cooperativa Y que crece Junto a ella Somos Coopetarrasú Continuamos en Coopetarrasú Gracias por la sintonía Que nos brindan Todas las semanas Aquí por Canal Alta Visión Por nuestras redes sociales Y también En Radio Cultural Los Santos 88.3 FM De su dial Para que usted se informe Sobre todo lo relevante De la cooperativa Bueno Queremos llevarles Información Hoy Sobre la banda Café Tarrasú Que ya para este año 2022 Ha nuevamente retomado Las actividades presenciales Luego de lo que fue La época de pandemia Difícil para todos Y pues Donde nos tuvimos que adaptar Ya se va pasando La ola pandémica Y en este caso Pues la banda También ha retomado Ciertas actividades Culturales Que pues Vienen a ayudar Y a fomentar Todo lo que es el talento Y la música Acá en la zona De los santos Para hablar y ampliar Sobre las actividades Que se vienen organizando Me acompaña El director de esta banda Café Tarrasú Jesús Cordero Con quien vamos a conversar El día de hoy Para que usted Pues anote Algunas fechas interesantes Y si quieren acompañar Y apoyar a la banda Pues también Pues vaya con ellos A diferentes actividades Que tienen organizadas Jesús Muy buenas Un placer que siempre Nos acompañe por acá En Café Tarrasú Hoy Para hablar de Pues los proyectos Que tienen programados Para este año 2022 Y ya como lo comentaba Pues Por dicha Vamos pasando la pandemia Y nuevamente Ustedes Han regresado a la calle Para llevar música Llevar alegría Y pues Seguir Resaltando lo que es La cultura acá De la zona Julio Muchas gracias por la invitación Un saludo a todos en casa Los que se están viendo Para nosotros Este año Ha estado muy bonito Ha estado muy Cargado De actividades De ensayos De presentaciones Tuvimos dos años Complicados El 2020 Obviamente Venimos con toda la energía Y de pronto Nos mandaron para casa 2021 Estuvimos trabajando En algunos formatos reducidos Pero ya definitivamente En el 2022 Venimos con todo Jesús Ya conocemos Que han tenido Algunas presentaciones Hace pocas semanas Háblenos de Que ha consistido Digamos Ahorita Las actividades Creo que estuvieron En el cantonato En San Pablo Y en otras Pues fechas importantes Entonces ¿Cómo han ido Cuadrando El cronograma De ensayos De actividades Que tiene la banda Para este 2022? Bueno Este primer bloque Del año Estamos en pretemporada Estamos en Proceso de formación En proceso de consolidar El proyecto Empezamos en febrero Con ensayos Previendo actividades Que íbamos a tener Posiblemente Para mayo Se pasaron Para el próximo año Pero por dicha Tuvimos un montón De actividades Aquí en la zona Primero estuvimos Presentándonos En la feria De emprendimiento Que hubo en la sabana Fue un evento Muy bonito Que estuvimos Acompañando Un montón De emprendedores Y emprendedoras De la zona Y después Estuvimos en el Cantonato de San Pablo Esto con un formato Reducido Con repertorio Completamente nuevo Estamos cambiando El estilo De la banda Y yo considero Que para bien Está Está en un proceso Muy bonito La banda Si está Reducida en tamaño Pero también Queremos mantenerla Así Ya vimos Que es un formato Que nos sirve Bastante bien Que se aplica Mucho para los Diferentes eventos A los que queremos Participar Entonces Hemos tenido Un año Un primer bloque Bastante movido Bastante activo Y estamos muy felices Jesús Háblenos De lo que es El repertorio Que cambios Que Pues sorpresas Se pueden encontrar En este nuevo repertorio Y pues Ahí entra mucho Lo que es Su trabajo De planeación Supongo que no No es de la noche A la mañana Tampoco que se sale Con todo lo que son Pues este trabajo musical Pero háblenos De que quiere Pues representar O que quiere Mostrar también La banda En este año 2022 El trabajo montaje De una banda marcha Es muy diferente A un grupo musical Muy corriente Porque cada canción Es una pieza Con una identidad Y coreografías Y verdad Todo tiene como Su sentido Estamos montando Un primer bloque Que son tres canciones De repertorio Muy al estilo De las bandas De marcha Estadounidenses Queremos aprovechar El formato En Estados Unidos Hay algo que se llama Brass Bands Que son grupos pequeños Entonces quisimos Adaptar ese repertorio Al formato que tenemos En realidad nos ha funcionado Mucho de formación Para los chicos También de lenguaje Y estudio Entonces Este es el primer bloque Aparte que el repertorio Es bonito A los chicos les gusta mucho Entonces Y a la gente También le ha gustado Las veces que lo hemos presentado Ahora estamos preparando Un segundo bloque Que ese es como El más especial Para nosotros De música totalmente Costarricense Son todos arreglos Originales de la banda Y en este momento Bueno yo creo que Esta es como La primera vez que lo decimos Estamos montando una canción Con Humberto Vargas Que se llama Café Sutra Que es una canción Que Humberto escribió Para la zona Trata sobre el café Trata sobre los diferentes Métodos de café Y el arreglo Es muy bonito Lo hemos trabajado Directamente con Humberto Y eso es como Y eso es como la pieza De este año Que queremos Siempre tratamos De tener como Una pieza por año Y esa es como La pieza que queremos Ahí trabajar con Humberto Ya después tenemos Repertorio Típico nacional Que también es muy importante Para nosotros Fomentar y rescatar Todo el repertorio nacional Y no el típico Torito Y junto con el castello Que siempre se toca Sino rescatar canciones Que tienen mucho potencial Que son muy bonitas Pero que no son tan famosas Y conocidas Entonces eso es lo que Estamos trabajando En este primer bloque Para el próximo Bloque del año Para el siguiente semestre Estamos montando Un repertorio Muy retador Muy complicado Para todos Porque es un reto mayor Tenemos que montar Un show completo De 8 minutos Que eso es para Ya un evento competitivo Que tiene que ser Un repertorio Un bloque de 8 minutos Con sentido Con tema Con todo Un montaje Tanto en coreografía Como en escenografía Uniformes y demás Que estamos trabajando El concepto del mundo Que es música del mundo Entonces Ahí vamos Ahí vamos Tratando de innovar Estamos cambiando mucho Con el estilo de trabajo Antes solo montábamos Como canciones Como para los desfiles Y ya Pero ahora estamos tratando De trabajar conceptos Diferentes Dentro del año Jesús Ya hablaba un poco De lo que son las novedades En cuanto al tema Del repertorio musical Pero vienen otras novedades También para la banda Uno importante Es el cambio De vestuario Donde pues también En Cofetaro Azul Hemos dado un apoyo Importante Para que la banda Se represente Lo haga de manera Bonita Que se renueve Y háblenos Y háblenos de este cambio Porque también con esto Vienen actividades Que se están organizando Y queremos que Todos participen Esto es para nosotros Es lo más importante Este evento Que como dice Julio Cofetaro Azul Nos ha ayudado Un montón En este proceso Tenemos un cambio De uniforme Que queremos Mantener la esencia De la banda Pero obviamente Renovar completamente El uniforme Vienen con los colores Típicos de la banda Naranja y negro Y con elementos De café Que nunca nos pueden faltar Dentro del uniforme Para esto También Hemos hecho Toda una Reingeniería Del proyecto Cambiamos logo También Que pronto Lo vamos a estar mostrando De hecho De las actividades Que comenta Es una que tenemos Que de una vez Los invitamos a todos Y guarden la fecha Es el 30 de julio Vamos a tener Un evento De estreno Del logo Y vamos a tener También un evento Ese mismo día Vamos a estrenar El uniforme Entonces va a ser Un evento Que se está saliendo De las manos Un poco Positivamente Vamos a hacer Como un Una pasarela Una 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 fecha De modelaje Donde vamos a ver El uniforme nuevo Y también vamos a estar Recapitulando Todos los uniformes Que hemos tenido De la banda Entonces Echando para atrás Ya hemos tenido Bastantes tipos De uniformes Bastantes variantes Entonces queremos Como hacer Esa recapitulación Y también Obviamente El logo nuevo Que para nosotros También es mucha La ilusión Ya tenemos 6, 7 años De estar trabajando Y sentimos La necesidad De dar ese siguiente paso De ir un poquito Más arriba Con respecto Imagen Y demás Algo Algo importante Y pues Reflejábamos ustedes En lo que es Las redes sociales Hace poco También La página De Instagram Pues abrieron Un nuevo perfil Esto es muy importante Quizás Para todos los que nos Observan en casa Pues tener el apoyo También Desde este Medios Desde medios digitales Es muy importante Para una organización Como la banda Para una organización En general Entonces Jesús Aprovechar el espacio También Para que todos Busquen El perfil De la banda Y nuevamente Pues apoyen Se informen Sobre todas las actividades Que están organizando Si tenemos Un nuevo perfil De Instagram Que se llama BMCT CR Que también Como les dice Ustedes Es muy importante Para nosotros Que nos apoyen Que nos sigan Por ahí No les cuesta nada Darles Darles un follow Ahí en seguir Que realmente Nos ayudaría muchísimo A nosotros En este perfil Vamos a estar comentando Compartiendo todas Las cosas Que estamos haciendo Durante Durante las semanas Y también Tenemos Material Bastante bonito Para redes sociales Que pronto Los vamos a estar Lanzando Con relación Al tema Del uniforme Nuevo Y el logo Nuevo Y también Vamos a estar Haciendo adelante Del repertorio Cómo va el proceso Y demás Jesús Ya hablando De lo que es un poco El segundo semestre Del año Siempre hay una actividad Que llama muchísimo La atención Que para ustedes También pues Conlleva mucho trabajo Como lo es El Festival de la Luz Ya este año También Inclusive Hace pocos días Me decían Están haciendo publicidad Desde inicio de año De lo que es Una actividad De fin de año Le decía yo Que pues Definitivamente La magnitud Del Festival de la Luz Y la importancia Que se le da A nivel País Es muy Muy significativa Y obviamente Pues ustedes Esperemos Que nuevamente Estén representando A la zona De los santos Ya pues Se vuelve Una costumbre Una tradición Que podemos Hablar De ese trabajo Por acá También pues Ya hay Algunas planeaciones Para mostrar No solo La banda Y el tema Musical Sino también Mostrarla A la zona En una audición Que siempre Pues también Es bastante retadora Entonces Coméntenos Sobre los proyectos En cuanto al Festival De la Luz Bueno En cuanto al Festival La verdad Estamos muy agradecidos También con la Municipalidad De San José Por tomarnos en cuenta Este año La selección La selección Fue Tomando en cuenta Las previas presentaciones Que tuvimos en el Festival Se escogieron Las bandas Las mejores bandas Del país Y con nosotros Fueron bastante Vamos a ver Nos chiñaron un poquito Porque tenemos Un formato reducido Como habíamos hablado Pero Dijeron que no se Podían quedar Sin nosotros En el Festival De la Luz Entonces Para nosotros Es mucho Mucho El orgullo De poder presentar Y representar A la zona En este evento Que como hizo usted Es de los eventos Con más cobertura Y con más alcance A nivel nacional Y Ellos van a hacer Una visita Ya estamos Preseleccionados Van a hacer una visita El próximo 14 de agosto Para Para ver Como está todo Y ya presentarnos En diciembre Jesús Tal vez Como para Esto es una duda Personal No sé Si en la casa También la tendrán Pero Para qué sirve Esta audición Esta visita Que ellos hacen De la banda Si ya están Seleccionados Y no sé Jesús Cuando se elige Un ganador En qué momento Se hace Es desde esta audición Donde si ya se lleva Una calificación previa O alguna valoración O es una ocasión Específico Cómo se hace La determinación De los ganadores En el festival Esto Especulando un poquito También Es también Manteniendo un poco La tradición Que se ha mantenido De las audiciones Porque Han sido Eventos Muy bonitos Que han estado Yendo O han estado Llevando un pedacito El festival de la luz A las comunidades Siempre se hacen Limón Se hacen Alajuela Se hacen San José Se hacen Punta Arenas Entonces La municipalidad De San José Quiso mantener Como esas Visitas Y el año pasado También estuvieron Por acá Nos visitaron Traen el jurado Y Técnicamente Es como para Ya Nada más Estamos seleccionados Pero nada más Como para hacer Esas visitas Y darle más También propaganda Al festival En cuanto a la evaluación Es muy interesante Porque Todo el proceso Se resume A los tres minutos Al frente de la tarima Del festival de la luz Entonces Eso es así Vamos caminando Y son tres minutos Que no podemos detenernos Al frente del jurado Y en esos tres minutos Se resume todo O sea No importa el resto Del desfile Esos tres minutos Son los que califican Y ahí es donde Hay que Donde hay que darlo todo Y donde supongo Que pues está El grueso Del trabajo También de ustedes El año pasado Bueno El último año Que se hizo festival Se vivió en dos eventos Que era el Banfest Que era un evento En estadio Y después ya el desfile Pero este año Si se va a mantener Solo lo del También También considerando Que todos los proyectos Se han visto Muy afectados Por la pandemia Todos los proyectos Sin excepción Han estado Volviendo a levantar El proyecto Pero sí Se resume Se resume en eso Ok Perfecto Y ya pasando De página Jesús En las redes sociales También de la banda Observamos hace pocas semanas De unas visitas Muy interesantes Que hacían ustedes A centros educativos Y pues Me llamó mucho la atención Lo que fueron Los gestos De los niños Al ver Los instrumentos Supongo que para muchos Pues deben de ser Instrumentos nuevos También Entonces háblenos De este trabajo Que también están Llevando a cabo Y pues es parte De la De la Pues responsabilidad social Que ustedes tienen Como banda Sí, yo creo que antes De pensar en banda Tenemos que pensar Que somos Bueno, un departamento De la Municipalidad de Tarrasú En donde velamos Por un montón de De cosas No solo por la banda De marcha Una de las tareas Que nos propusimos Este año Es darle acompañamiento A las bandas De las escuelas Y colegios Estamos haciendo visitas A diferentes escuelas La próxima semana Vamos a hacer otras Entonces Es muy importante Para nosotros Poder llevar Este amor A la música Más que Más que a las bandas O más que a cualquier otra cosa El amor al arte La sensibilidad De que realmente Es importante Y también A los padres de familia Que son muy importantes También Hemos estado trabajando En Vamos a hacer un evento Que se llama Tarrasú cosecha cultura Que es el 12 y 13 de agosto Que es también Para promover Los espacios culturales Que nos parece Que Ha sido De los más afectados En esta pandemia Y ha sido De los que más Se han dejado de lado Entonces queremos Retomar los espacios Donde podamos Compartir música Donde podamos Conocernos Nuevos Instrumentos Nuevos tipos de arte Y demás Entonces Eso es lo que Andamos buscando Como integrar más A la zona Integrar más A toda la región En temas De cultura Y Jesús Ya para Ir Finalizando También De la mano De lo que es La banda Hay una academia Que ustedes están Que están trabajando Donde se fomentan Pues nuevos talentos También O se desarrollan Los que ya Algunos tienen Háblenos De este trabajo También Que ustedes realizan Clases De que podemos Encontrar Es música A nivel general Coméntenos Sobre este proyecto Bueno La academia Marchiman Café Torra Azul También es un servicio Que ofrecemos De formación musical Tenemos Un programa De Marchiman Que es para Los que quieran Entrar a la banda Donde se les enseña Bueno En instrumentos Se les da clases Individuales de instrumentos Se les da clases De solfeo Y también En ensamble Que es como para saber Tocar con personas Y demás También ofrecemos Cursos libres Que eso también Los invitamos a todos Ofrecemos cursos libres De batería De guitarra De canto De piano Y en este momento Tenemos Por dicha En cursos libres Bastante gente Que nos Que nos acompañan En el proceso Tenemos También la iniciativa O la Las ganas De transformar El proyecto A algo más Sabemos que hay Muchas necesidades De formación artística En la zona Sabemos que no hay Donde Si uno quiere Estudiar teatro No hay donde Estudiar teatro No hay donde Estudiar danza Donde estudiar pintura Entonces sabemos Que existe esa necesidad Y queremos transformar Lo que es la Academia Marchimán A un centro de artes Donde podamos Ofrecer toda esa formación Que si es una necesidad Y estamos trabajando Justo en eso Esperamos que para el próximo año Ya podamos abrir Cursos libres De bastante más disciplinas Y recordar nada más Jesús Que no necesariamente Es para integrar la banda Si usted quiere Pues desarrollar un talento De forma personal Correcto Ojalá que salgan muchos cantantes Y pues también grupos musicales De aquí Hemos observado también Algunos ejemplos De años anteriores Entonces ahí podrían encontrar Tal vez los elementos Teóricos necesarios Para desarrollarse Como músicos profesionales Julio Y también importante Aclarar que no es solo Para gente joven Yo sé que algunos Tienen como esa idea De que la música No, es que no empecé joven No Digamos Yo estoy seguro De que cualquier persona Puede empezar En cualquier momento Con la música Entonces también Invitar a la gente Que tal vez No se sienta tan joven A formar parte De la academia Porque también Aprendemos mucho En esos cursos libres Se adecua completamente El plan a la persona Entonces También invitarlos A formar parte de esto ¿Y la edad para iniciar? No sé si hay algo Algún requisito En este momento Si tenemos El tope de ocho años Pero estamos abriendo También Tenemos la intención De abrir el espacio De iniciación musical Que es para más niños Para bebés y demás Que sabemos Que es importante Empezar también Entonces si Tenemos como ese tope Que es ocho años En adelante Donde podemos empezar Con la formación Para entrar a la banda Si es desde los doce años Es un tema de independencia Y un tema De capacidad física Y demás Pero si es a partir De los doce años Y aprovecho también Para invitarlos Que a partir de agosto En agosto Vamos a hacer audiciones Para la banda Entonces todas esas personas Que creen Que Que le gustaría Aprender algún instrumento O O le gustaría Formar parte De la banda Están totalmente invitados A seguirnos En redes sociales Darle like En Instagram Y en Facebook Para que Estén enterados Del proceso de audición Que vamos a hacer Perfecto Jesús Muchas gracias Ahí por toda la información No sé si quiere ¿Algún último mensaje Para todas las personas Que siempre están pendientes De las actividades Que ustedes realicen Y también pues Estén deseosos De colaborar Y de apoyarlos No, nada más Invitarlos A acercarse más A la cultura A acercarse más A los espacios Artísticos Porque son muy importantes En este momento De la humanidad Es algo Que es No es porque Yo trabaje en esto No es porque Yo viva Muy involucrado En esto Sino porque Realmente Es una necesidad Que nos distraigamos De redes sociales O nos distraigamos De un montón de cosas Que nos están Haciendo tanto mal Y el arte Es una buena forma De volver a sentir De volver a compartir De volver a sensibilizarse Con un montón de cosas Entonces los invitamos A los padres de familia A que incentiven A los hijos Y a los padres de familia A meterse también En el proyecto Es para todos Entonces Invitarlos a colaborar También con la banda Vamos a estar haciendo Muchas actividades Porque tenemos Bastantes necesidades Bastantes ambiciones Para el próximo año Tenemos la intención De realizar Una gira internacional También Entonces Son muchas las cosas Que tenemos que resolver Y si nos ayudan Sería increíble Para nosotros Perfecto Jesús Ahí el llamado Para que todos Aquí en la zona Los Santos Pues se sumen A lo que es El apoyo De la cultura Y pues todo este trabajo Que ya viene realizando La banda Café Tarrazú Nosotros en Café Tarrazú También muy orgullosos De apoyar Y de fomentar El talento musical Acá de la zona De los Santos De esta manera Terminamos el programa Copeta Tarrazú Hoy agradeciéndole A todos por su amable Sintonía Por dejarnos ingresar Hasta sus hogares Para llevarles Toda la información De nuestra cooperativa Quiero recordarles Que los ganadores De las diferentes Rifas y sorteos Que se realizaron Durante las asambleas Regionales del ICAPE Pueden consultar Pueden consultar En nuestra cooperativa Para hacer el reclamo De los diferentes premios Se despide Julio Naranjo Espero que la pasen bien Nos volveremos a observar La próxima semana Con más información Sobre Copeta Tarrazú Gracias por ser parte de esta historia Que se traza en cada sueño que se cumple Gracias por permitirnos cosechar Una ilusión en cada corazón Gracias por caminar a nuestro lado Por ser parte de Copeta Tarrazú Una historia que nació en esta... ¡Suscríbete al canal!